...de tránsito, respeta tu vida y las de los demás, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, más que construcciones, somos servicio. Sombrado y todo está Juan Carlos Pérez. Qué bien. Me decía hace un rato que la delegación dominicana, al igual que la de Puerto Rico, porque andan en el mismo avión, se fueron en el mismo avión y regresan en el mismo avión. Así que uno irá celebrando y el otro tendrá que unirse a la fiesta. Quiera o no. Espera, no le quejas de otra. Esperemos que sea el equipo de nosotros que esté de la blanca. Y se van, tengo entendido que el vuelo era a las 2 de la mañana a la hora de México, quiere decir que ahí... Están muy atentos. Trabajar picheo a picheo. Por lo cierto, sobre esa cantidad de trabajo, el colega John de Tantiburzo, siempre acusioso, colocaba unos datos de lo que ha sido el soporte ofensivo que recibió Raúl. Siempre deficiente, prácticamente no tuvo muchas chances de trabajar en ventaja esta temporada. Sí, por eso fue el récord negativo. Correcto. Contó que tiró dos juegos completos, contó que tiró una gran cantidad de... Y por ejemplo, los toros le hicieron 23 carreras en sus 10 salidas, eso es 2.3 carreras por cada una de sus aperturas. Eso hay que tirar demasiado bien para usted convertir esas salidas en victorias. Entonces, en el tos contra todos, anotaron 14 carreras los gigantes en sus 6 aperturas para 2.3 también en el soporte ofensivo. Strike tirándole al tercero, poncheado, ir y faluz. Y en los ponches, Raúl Valdés, ahora ponchado a 5 de los últimos 7 batidores que ha enfrentado. Bueno, la repetición, si usted le preguntara al gerente cómo hace para buscar un lanzador ideal en un estadio como este, ponches y rodados. Que eleve lo menos posible la pelota al rival, no importa si es de línea, si es de fly, no importa el ángulo, el batazo. Al tener la pelota por el suelo y buscar los outs por la vía del ponche. Recuerda Iván Ortiz, el honrón que dio Mondesí en el primer partido, ese año de 96, con las bases llenas. Y ese fío Mondesí después cometió el error para que quedara eliminado el equipo dominicano. México ganó esa serie del Caribe. Le recuerdo otro palo a Mondesí, en aquella serie, ya jugando para las aislas en Puerto Rico. Y unos buenos batazos, el Mondesí. Y el amigo Luis Sánchez nos recuerda a Rey Sánchez, que era de los... ¿Cuántas parabas? De ese Dream Team del 95, el que, bueno. Bueno, aquí hay un batazo de fly profundo al Prado Central, pero está adentro. Él atrapa a Jeffrey Pérez, falló a Runen Castillo. Era el de menos, podríamos decir el nombre, de ese grupo. Pero fue Ligre Bateo ese año en Puerto Rico. Y no, y fue Ligre Bateo, y yo insisto, la carrera de él defensivamente fue una carrera tremenda. Las grandes ligas, lo que ocurre es que la defensa es una de las partes luego que por eso se ha tratado de estudiar más. Pasa muy desapercibida. Y mírenlo a ellos, señores, con sus matracas, sus cervezas, viendo el partido, disfrutando. Grandes protagonistas siempre de la serie. Hay que darle un MVP a ellos aparte, los fanáticos mexicanos. Eso tiene toda la razón. Ellos disfrutan el juego. No importa quién esté jugando, sino que ellos van a disfrutar un evento. Amable ahí mandó, Amable Siaín mandó la foto de ese Dream Team de Puerto Rico. Ah, Bernie Williams era el otro reo mencionado. Ese grupo de estrellas. El Dream Team de 1995. Le tocó a los pobres toros. Sí. Que era la primera vez que participaba en una serie del Caribe. Hasta a Pedro Martínez le dieron. No es que... No es fácil. ¿Y el Dream Team de nosotros? El año siguiente. El año siguiente era bueno. Porque nosotros tuvimos un buen evento bien bueno. Sí, sí, sí. Ahí nomás faltaba yo. Por cierto que para el amigo que preguntaba sobre lo de Miguel Reyes en la serie del Caribe. Fue líder de honrones en una serie del Caribe con cuatro. 2002-2003. Fly ya le espera Héctor Gómez y hace la jugada. Sigue el dominio de Raúl Valdés. Ahora ha retirado un total de diez bateadores de manera consecutiva. Seis completas. La República Dominicana ganando el juego cuatro carreras por una. Debo ir de viaje y estoy siempre cerca y con su canción favorita. Donde quiera. Yo puedo. Yo sé que puedo. Yo puedo. Consulto mis servicios desde donde estoy. Cuento la noticia aunque no tenga con que. ¿Hago un cambio para mi proyecto? Yo puedo. Un nuevo móvil con el que posteo Yo puedo Yo puedo Yo sé que puedo Yo puedo Yo sé que puedo Yo puedo Fuerte con claro, yo puedo Dame una botellita de aceite, por favor Vecina, le conviene aceite del gallo Que sí es 100% puro de soya Sí, le conviene el potecito que se queda paradito Ni se cae, ni se le rana Te conviene Aceite del gallo, cuatro onzas, por solo 13 pesos Aceite del gallo, puro de soya Dura es universidad Sí Debo definir la palabra trayectoria ampliamente Necesito ayuda Bueno, pues aquí estoy La trayectoria es el camino que dejamos entre un lugar y otro Es como la historia del camino Es lo que logramos Y lo que quizás nos falta para llegar Por ejemplo, la trayectoria de un hombre es su legado Es su ejemplo Es algo que ese hombre hizo que marcó la diferencia y se quedó para siempre La nuestra es una historia de cinco generaciones trabajando en el país Y hoy Estamos aquí más que nunca La colonial Siempre seguros Bueno muchachos, avanzando el partido Combate roto aquí la acción Y va a fallar Abelino Por la vía 6-3 Otra toma preciosa de la gran ciudad de Guadalajara La segunda más grande De los Estados Unidos mexicanos Este enorme país Todo es colosal en México Su segunda ciudad también lo es Es el caso de Guadalajara Adentro del picheo Sigue Andrés Santiago en el box Ahora para enfrentar a Gustavo Núñez Gustavo Núñez Es el bateador Cruz Laila Cerveza más refrescante del mundo Lleva de 1-0 con dos boletos Anotado un par de carreras Entra a Junior Lake En el ciclo de espera De viva Ven a viva Activa nuestros planes infinitos Para disfrutar en tener minutos y mensajes Ilimitados A viva todos los días Además de Whatsapp Full incluido Sin consumir la data de tu plan El batazo de Jeta Leftfield Se detuvo en primera Gustavo Núñez Es un hit Cola real Entre cada jugada de estapa Y refrescate con una cola real Cola real Saca lo mejor de ti Seguro con la Colonial La Colonial Solo seguros Siempre seguros Cayó Julio el granadazo De Núñez Que se ha visto bien todo el año Se ha visto una temporada invernal formidable Para Gustavo Cuando estaba en salud Que fue lo que le faltó Tal vez al final de la regular Yo estuve comentando En el principio del juego Que Gustavo iba a ser Una de las piezas claves Para la Dominicana Y no me ha hecho quedar mal Se ha hecho Han pasado tres veces Ahora Los muchachos que vengan atrás Que el producto Yo creo que ese sería Un buen momento Para que él trata de Ir a robo ahora Y ponerse en posición anotadora ¿Por qué no? Así mismo Se les ha caído la cédula Algunos Hablando del Dream King Tanto del de Puerto Rico Como el de Dominicana Porque se dice pronto Pero fue hace más de 20 años ¿No? Todo eso Duro pero de frente Cumplicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío El último gin es mío ¿De qué fue la idea? Mía fue la idea Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada de las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con Dulce Carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin Carnation Nestlé A gusto con la vida Trabajar en lo que te apasiona Es la meta Pero llegar bien respaldado Te brinda seguridad La Nissan Frontier Todo su poder Proviene de su interior Con su motor diésel De nueva generación Nos brinda Una excelente relación De rendimiento De combustible Aún con la carga Más pesada Además Todo en ella Ha sido pensado Para cumplir Cualquier reto En una simple rutina Pero lo más importante Es que siempre Tendrás el control Del camino en tus manos La Nissan Frontier Es fuerte Es inteligente Y está lista Para lo que sea Somos Curse Light Nacida en las montañas Elaborada Filtrada Y empacada en frío Para un sabor puro Y refrescante Curse Light La cerveza más refrescante Del mundo Bueno hay que decirlo Entró en ritmo Compañeros El relevo Del Puerto Rico Logrando sacar innings rápidos Incluyendo Luego de envasar un corredor La fortuna Es que ese batazo Bien conectado De ley Sale totalmente De frente Así avanza el partido Va entrando a un terreno Como decía Julio Más difícil Y cada vez para trabajar De manera más minuciosa Para los dirigentes Así Vamos avanzando Y toda vez Raúl Valdés El incansable Está en el montículo Cuando batea aquí Anthony García El Ray Fielder Es el batador El Curse Light La cerveza más Refrescante del mundo Estamos en el séptimo episodio Dile a tus familiares En el exterior Que te envíen tu remesa Para cubrir en más reservas Con la red de oficina Más grande del país Va a reserva El Banco de los Dominicanos Colocado rasgo Detergente brillante Puedes hacer mejor las cosas Así es Falló para Fuerza Out En el primero Se ponchó En el cuarto Segunda mala Dos bolas Sin strike Buenas patas del César Ahora con Ferrodit Para familias fuertes Y sanas Con niños Más inteligentes Tony Morel Va al círculo Espera de Viva Venga Viva Activa uno de estos planes Infinitos Para disfrutar en internet Minutos en universidades Limitados a Viva Todos los días Además de Whatsapp Full incluido Sin consumir la data De tu plan El motor es Longsin Mejor diseño Mejor rendimiento por galón Mejor desempeño en el trabajo El motor Longsin Tiene 100% Tecnología Japonesa Dos bolas Sune suave Tiene cuatro carreras Por una Tercera mala Tiene que estar ya Bueno La cuarta mala Sigue hay transferencias Para Anthony García Tiene que estar ya Ese golpes Ready A mí no me Me gustó Esa decisión De salir Ya con Cabo Valdés Aunque él estaba pichando Excelentemente bien Pero Yo con el Relevo que tiene Dominicana Yo hubiera Asistido a mi relevo Si no Y ya lo mencionabas No te gusta correr ese riesgo Lo comprar de un vehículo De nadie te ofrece Más experiencia Confianza y garantía De Gonzauto Equipetas, automóviles, camionetas En Gonzauto Está el vehículo de tu preferencia Con las condiciones De tu conveniencia Gonzauto en la Luisa Me ha matido Número 44 En San Pedro de Macorís Por eso Yo prefiero Gonzauto Johnny Morel Es el batedor Cruz Light La cerveza más Refrescante del mundo No bate de favor Y respeta las señales de tránsito Porque respetando las señales de tránsito Respeta tu vida Y las de los demás Ministerio de Obras Públicas Comunicacional De la República Dominicana Más que construcciones Somos servicio Creo que influyó Lo El hecho de retirar Diez de manera Consecutiva El batazo De Fly Entre el S La está buscando rápidamente Y hace la jugada Junior Leg Va para segunda André García Tiro que Vino abierto De Junior Leg Aprovechó para Avanzar a la intermedia Crédito para el corredor Julio Hay que estar atento A cada detalle Sobre todo Los fundamentos Del juego Aprovechó para meterse En posición anotadora Hemos dicho Cada vez que se eleva la pelota Uno dice Que tan atrás está Crédito para el corredor Y un descuido De los jugadores De infil Porque ese tiro No tenía tanta fuerza De Pero Él estuvo atento Él estaba pisando El El Corredor de primero Está pisando En todo momento Pero el Señor esto Debe de informarle Ahí a A Lau Philp Ahora que él Tira un tiro Uy pero muchísimo Si si No tenía chance De nadie De hacer Muchas cosas No nada Ahí Él leyó Se paró Y siguió Cuando vio el tiro Me pregunto Quién le tiró De Junior Leg Si eso fue Yo creo que Se la pasó al pitcher Fue a Raúl Valdés El pateador El Kurzweil La cerveza más Refrescante del mundo Lleva de 2-0 Línea tercera En el segundo Ponche en el cuarto Como diría el amigo El cobre Y no estaba atento El fanático El que se la tiró Está buena Envían los saludos A la fanaticada Y lucha Y sus amistades En New York City Fue drafteado Precisamente Cuando en secundaria En Nueva York Juan Carlos No fue una firma local Por ejemplo La cuente Para reserva La educación de tus hijos Tiene recompensa Te regresamos al 5% Al pagar la institución Con la lectura de tus hijos Con tu tarjeta de crédito O crédito Más para reserva Promoción Válida Hasta el 5 de marzo Van reserva El banco De los dominicanos Juan Carlos Está aprovechando Para desaludar A su gente también Sí Aprovechen Estaba carunel Fotógrafo Y otros más Sí, claro Segunda vara Dos golas Unes ride Nissan Frontier Con todo su poder Viene con su interior Motor diesel La última generación Brinda el mejor rendimiento Aún con la carga más pesada Además siempre tendrás El control del camino En tus manos Gracias a su avanzado De equipamiento tecnológico La Nissan Frontier Es fuerte Inteligente Está lista Para lo que sea Nissan Innovation Dated Sites Búscalo en Santo Domingo Motors Y dealers Autorizados No, hola Si unes Fá en la cuenta No, va a tener Fá Respeta las señales De tránsito Porque respetando Las señales de tránsito Respeta tu vida Y las de los demás Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones De la República Dominicana Más que construcciones Somos servicio Hicimos hace un ratito Los cuatro jorrones De Vladimir En una serie El Caribe En el 2002 La marca De jorrones En una serie El Caribe Inicialmente La puso un dominicano Rico Cartier Pero luego Barry Johnson La empató Con aquellos jorrones En el Orange Bowl ¿No? Cartier En el 77 En Venezuela Así es Dos idos a la cuenta Adentro del picheo Detrás de Rubén Gotay En el círculo de espera De Viva Ven a Viva Y activa Uno de nuestros planes Infinitos Para disfrutar De internet Minutos Y mensajes Ilimitados A Viva Todos los días Además de Whatsapp Full incluido Sin consumir la data De tu plan Cartier Que es una amiga Estaba ahí sentado Detrás de las De las mallas Tres y dos Don Rico Alto el picheo La cuarta Mala lo pierde Valdés Aquí a Vidal Que va a la inicial Ese jugador Y yo seguro Con la colonial La colonial Son los seguros Siempre segura Está saliendo el líneo Y va a ser todo Ya para Raúl Valdés Para Alino Va a ser todo para Valdés Un guerrero desde el montículo Así vamos a la pausa Cuando retornemos Ahora nuevo lanzador Por los campeones De la República Dominicana La noche buena Junta a toda la familia Y aunque a veces No nos demos cuenta También a todos Los que con su trabajo Hacen que esta cena Sea posible Gente como Roberto Que se levanta Todas las madrugadas A cultivar el arroz Que hoy está En este moro O como Tony Que cría cerdos En una finquita Con la que logró Mandar a su hijo A estudiar veterinaria Ven estos pasteles En la mesa Están hechos Con los plátanos De Manuel Que con su trabajo Ha logrado echar Palante a sus once hijos Y este ponche Se hizo con los huevos Producidos por el grupo De mujeres emprendedoras De restauración Que con gran esfuerzo Están mejorando La vida de toda Su comunidad Este Que no para de sonreír De Francisco Que hará la tierra Para que su esposa Dircia Siembre estas cebollas O Luz Que junto a un grupo De mujeres Hace uno de los mejores Chocolates del país Que hoy Es orgullo De Puerto Plata Con las visitas Sorpresas Del presidente Danilo Medina Brindamos más oportunidades Para que todos Los dominicanos Se suben A la construcción Del país Que soñamos Solo un gobierno Que trabaja Construye futuro Solo un país De gente Que trabaja Continúa avanzando Gobierno De la República Dominicana Con la gente Y para la gente Llegamos a los momentos De tensión Donde mucha gente Mide Sobre todo El papel De los dirigentes Las decisiones Que toman Antes Después Un momento preciso Para sustituir A un lanzador O no Mucho dependerá Del resultado Bueno Veo una guira Por ahí Veo una guira Exacto Ah no Pero también No hay Por eso En Puerto Rico También Compartimos también Eso Así que Avanzamos Este es Ramón Ramón Ramírez Que llega Al montículo Para lanzar En sustitución De Raúl Valdés Se le da un veterano Lanzador Abridor A un veterano Lanzador Cerrador De nuestra liga En el caso De Ramón Ramírez No hay mejor silla Que criticar Una paya Que de las gradas O de un sitio De la estuda Pero cuando está Ahí abajo No es fácil No son tan fácil Las decisiones Mira aquí También un saludo Pavel Oh que bien Saludos a su Armando Luis Manuel Y a Miguel Pérez Claro Y óigame Y a Ramón Carmona Que siempre tiene Un evento Ahora Que se va a llamar El reto del periodismo Con Fernando Rincón Glenda Ureña Tony Andrade Óigame Muy duro Sí, el 24 de febrero Ramón Carmona Muy duro Está bateando Rubén Gautamauri Que no hay salud De la transmisión De allá Pero el dominicano Se la busca Para que Me salude Como lo han visto Aquí en la transmisión Partido 4 por 1 El cuadro jugando Para el doble play Ramírez Ayer tiró Dos entradas La perdió Ahora el receptor Carlos Paulino La pelota se escapa Hacia atrás Y están avanzando Los corredores Segunda y tercera Males mayores Ayúden out Va a quedar Esa primera base Esa primera almohadilla Limpia Eso modifica Quizás un poco Los planes De Ramírez Y la estrategia Se iba a esa pelota Por debajo Es algo que Comúnmente Le pasa Un buen receptor Defensivo Un más paulino Por todo Es buen tiro A las bases Porque la defensa De receptores Hay que decir Como todo se subdivide En cosas En tareas Un receptor Que tira muy bien A lo mejor No es el mejor Bloqueando Y también Puede ocurrir Lo contrario O conduciendo Bueno Él la lleva Un buen juego Sí Línea De Geta Rifle Cortó Ronnie Rodríguez Ya notó una Viene el tiro rápido A la goma Y anota también Así que se acerca Puerto Rico Hit remolcador De Rubén Gotay Con el juego 4 a 3 Es un hit Cola real Entre jugada Destapa Y refrescate Con una cola real Cola real Saca lo mejor De ti Aprovechando La ofensiva De los criollos Los puertorriqueños Los corredores En circulación Avanzaron Y ahí está La importancia De ese picheo Que no podía retener El receptor Dominicano La diferencia Entre Haber permitido Una carrera Probablemente Por el batazo Y entre ver Entrar dos La producen Entre otras cosas Ese avance En circulación Hacía el corte Ronnie Y esto entonces Se expone Por la mínima Las dos transferencias Se convierten En carreras Cuando batea Ahora Dairon Barona Es el Bateador La cerveza Más Reflexante Del mundo Y viene Al círculo De espera De viva Recibe Tu perfil Sin contrato Con data Invitada Que se acomoda Tu bolsillo Y a tu necesidad De navegación 4 a 3 Ahora el partido Por la mínima Segunda Mala Dos golas Sin Venezuela La cuenta Para Barona Va Carlos Paulino A conversar Con Ramón Ramírez Sobre todo Para que vuelva A encontrar La goma Sabes que Nosotros no podemos Darle Oportunidad Que ellos Están acercando Entonces tenemos Que seguir siendo Agresivos Con los pitchers Que tenemos Tenemos un buen Picheo Ahora con un rol Y cerramos Y vamos Y anotamos Un par de cadenas Y ya Nos estamos Cortando Chávez A ver Pedí ahí Que el equipo Del terreno Le ayudara La ayuda Que se le coloca Precisamente Para eso Para los spikes Señor Ramón Ramírez Bueno mira Que les mello Mandó una foto Raúl Valdés Eso hace varios años Ya Un poquito Ni tanto Ni tanto Estaba con los cachorros Eso es en la academia Aquí De los cachorros En el país Dos bolas Sinesuay La cuenta Para el Pateador Dairon Barone Wilfin Obispo Se levanta A calentar En el bullpen Ser dirigente De Puerto Rico Luis Matos Un jardinero De grandes ligas Jugó unos años Con los orioles De Baltimore Sobre todo Pero pues Esto era Cuando estaba Con los orioles Vale Estuvo con los cops En 2005 Al 2006 O sea La foto Tiene que ser por ahí Dos bolas Sinesuay La cuenta Preparado Otra vez El derecho Ramón Ramírez Está en FAO No bate de FAO Y respeta las señales De tránsito Porque respetando Las señales de tránsito Respeta tu vida Y las de los demás Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones De la República Americana Más que construcciones Somos servicio Se ha cerrado El juego Diferencia De solamente Una carrera Puerto Rico Tiene el empate En la inicial Hay una Estamos en el último Tercio del juego Ya se prepara Otra vez Ramón Ramírez Ha pedido tiempo Parona Un momento clave Siempre esa Transferencia Responsabilidades Sobre todo Cuando quedan Corredores en circulación Entre el abridor Y el primer relevista Que llegue No importa el episodio Por eso siempre Insistimos mucho En el valor De esa estadística De los corredores Heredados Cuando se les convierten En carreras A los relevistas Fly al pro central La bola pica Cortó Jeffrey Pérez Se detuvo En segunda Agotay Hay head Para varones Un head Gola real Entre cada jugada De etapa Y refrescate Con una cola real Cola real Saca lo mejor De ti Se complica El azul Está saliendo Lino Ramírez tiró Dos entradas Ayer Pichó bajito Vamos a esperar La decisión Que va a tomar Si va a traer A Obispo Ya En esta entrada Había lanzado Ramón Ramírez El partido De ayer Y obvio Son dos partidos Consecutivos De vida o muerte Sale Ramón Ramírez Osamos y retornamos Con más Partido final De la serie Del Caribe La central Termoeléctrica Punta Catalina Continúa su construcción De forma Socialmente Responsable Proyecto avalado Por la prescindiosa Firma norteamericana Stanley Consultant Punta Catalina Avanza en generar Más energía Para todo el país Consolidando El avance Del sector Eléctrico Nacional Ha producido Más de 5.000 Fuentes de empleo Con los más Exigentes estándares Establecidos Por la IFC Hoy Sigue su construcción Para contribuir A sufrir La creciente demanda De energía eléctrica Caminamos Hacia 24 horas De luz En todo el país Iluminando El presente Para el futuro Del país Nosotros 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 A construir Nos gusta Trabajar en equipo Imaginar Que cada edificio Se llenará De experiencias Y de sueños Que con cada esfuerzo Abrimos nuevos caminos Sabemos Que también Hay dificultades Y a veces Hasta tenemos Que empezar de nuevo Pero siempre Estamos dispuestos Para ayudar Allí donde nos necesiten Nos gusta Crear proyectos Que duren Toda una vida Nos gusta Construir juntos Para la República Dominicana Ministerio de Obras Públicas Y Comunicación Más que obras Somos servicios La avanzada tecnología De la nueva Lanco Máxima Armor Sorprende también Porque no destine Sus exclusivas resinas Con innovadora Tecnología Nanomolecular Retando los rayos Solares Para mantener Los colores Riscos En una prueba Equivalencia Cinco años Al sol Máxima Armor Superó por mucho A otras pinturas Premium Manteniendo los colores Brillantes Y sin desteñirse Nueva Lanco Máxima Armor Pura tecnología Por eso dura Más que todas las demás Estamos de regreso Sigue por supuesto El bullpen En movimiento Cuidando una ventaja Que ahora es mínima Y después de un imparable Que llevaba otro Corredor de circulación Salía Ramírez Y entra Ulfín Obispo Con su característico Estilo De lanzar Y se prepara Para hacerse cargo De esta situación Así que Todo el país En seguimiento A este episodio Que puede decidir mucho Igual así todo De este partido José Antonio Así que Hay corredores En primera y segunda Con un lado Vamos a ver Seguimos emergentes Por Jonathan Morales O se mantienen El mismo Morales Frente a Wilfín Obispo Pateador Curse Light La cerveza más Refrescante del mundo Pero si se mantiene Jonathan Morales Gracias por ver el video Y seguimos subiendo Ramírez Se le pasan dos consecutivos Ramón Ramírez 3.346 Subiendo Con recta Wilfín Obispo Como un melón La vio Candy Y señores Esta bola Le dio El queso Y en qué momento Nuevamente Puerto Rico Con cinco Cuadrangulares Como este Un equipo Estaba Señores Llegamos A 3.399 Parece que Los dominicanos No soportaron Ese palo Y algunos Han dejado De ver La transmisión Vladimir ¿Qué pasó? Bueno Estamos sufriendo Pero nada Todavía queda juego Yo pujo al mío Que es dominicana Estaba En un duelo De Pichero Había muy Pocas carreras Y también Pocos batazos Pero ya Tomó el tinte Del juego En el estadio No tire la toalla Que ahora que se va a jugar Se entiende debe influir En la mentalidad Del batedor Que se entiende Que puede batear Aquí de que se puede Vamos, vamos Saquen ese ajo Últimas dos jornadas De regreso Ok Sí señor Aquí un elevado Cuando salgo Cierto Captura la pelota Junior late Tenemos el segundo Ahí está Jonathan Morales Rostro infantil Tranquilo, tranquilo Alineado Que todavía queda juego De las ligas menores Qué emoción A dominicana le quedan Dos entradas Que muchas cosas Pueden pasar ahí 3.303 Qué momentos Con el batazo grande Sí, impresionante La verdad Picheo de Guilfino Obispo Recta pegada Abanicando Bueno Se nota Caballeros Vamos a darle like A la transmisión Señores Vamos a darle me gusta A la página A los menos en línea Y repite colores Pero a la página No a la publicación En la final De la serie del Caribe Ahí Que se vean los deditos Pasando Gracias por eso Dispara Trabajón Adentro Adentro el envío Para el bateador Ponen a bailar 3.367 Y subiendo 72 3.409 3.409 3.409 3.409 55 5.409 Lo que hizo ayer dominicano 68 También este día Puerto Rico Pero sobre dominicada Ayer con El caso de Lázaro Blanco 85 Le cayeron Al culpé de los cubanos Al culpé Recta Elevado Zona faul Primera base Va por la bola Desiste en el intento Espinal La pelota Se va a la tribuna De un bote Y Puerto Rico Ayer así lo hizo también Perdían 4 a 0 ayer Se levantaron Con gran stand De García Y regresaron Para ganar Y hoy La misma película Rally De 5 En la séptima 2, 2 y 2 3.490 3.504 En el turno De Ruzney Castillo Este ya Señor El juego No hay que narrarlo Porque Lo están viendo En televisión En esta serie Wilfin Obispo En preparación Ahí viene Recta Faul La cepillo De Faul Castillo Estaba listo Para la recta Pero la falló 3.576 Y subiendo 94 612 El público De Dominicana Tenía una fiesta La han convertido En el momento En lo más cercano A un funeral La dotería Todavía queda tiempo Está bien Vamos a hacerla Tranquilo Recta Vamos a esperar Que pase el inicio Segunda base Pide la bola Ahí está Núñez Capturando Y tenemos El tercerado Pero Se disipa La polvareda 3.625 Gracias Leandro Quezada Francisco Santiago Presente Emanuel Restitullo Enrique Presente Señores Los dominicanos Bajaron los ánimos Pero yo le digo Que no 3.694 Y subiendo 3.705 Vladimir Torre Presente Dulce María Cruz Presente Marlon Rodríguez Rincón Carlos Calderón Presente Alexander Rijo Luis Mix Reinaldo Parra Señores Recuerden Que esta transmisión Le llega De manera gratuita Nadie me está pagando Solamente Estoy invirtiendo El tiempo Y la disposición De que ustedes Puedan ver el juego En sus Aparatos Móviles O en su Compuntadora También Joel Mejía Saludo Miguel Ángel Frank Remigio Saludo Wander Araceli Rodríguez Griseli Rodríguez Saludo Nelson Hernández Gracias Por el piropo Betty García Ortega Roberto De los Santos Miguel Ángel Alex Rodríguez Presente Núñez Rodríguez Presente Eddie Arcángel Señores No pierdan La fe Keider Espinal Gracias por estar ahí Siria Soriano Presente África Álex Hernández Le recordamos Que luego Se puso Seis carreras Por cuatro Ganando Ahora Puerto Rico Puerto Rico Y que Dominicana Viene a batear Su octava entrada O sea Que le quedan dos oportunidades Para remontar El marcador Así que Señores Vamos a pujar A nuestro equipo Y dejen el desánimo Hay mucha gente Pesimista Vamos al juego Puerto Rico Le ha dado la vuelta Al juego Con rally De cinco carreras En la entrada Número siete Ariadna En cambio de pitcher Por Puerto Rico Seis out Se están separando En este momento A Puerto Rico De el bicampeonato Y Robbie Rowland Tiene dos carreras Recuerden señores Dale me gusta Vamos a darle me gusta A la transmisión Y a la página Trabajo De Andrés Santiago Aguantando por espacio Y de dos entradas Que sabe No diga eso Porque yo soy liceísta Y estoy sintiendo muchísimo Lo que acaba de pasar En el séptimo inning Así es que el bullpen De Puerto Rico Que entró temprano Por Adalberto Flores Ha parado A la ofensiva De la República Dominicana Y han podido regresar Dominicana A batear Ahora Bueno, no presente Dice José Abreu Darle la vuelta al partido Es el cuarto En el orden al BAT El que se presenta Edwin Espinal Después Juan Carlos Bueno, los puertorriqueños Están gozando De la serie del Caribe Y luego Rony Rodríguez Es la tanda Contra el relevo De la octava entrada De los criollos De Caguas Vamos, vamos Vamos a envasarnos Entrada para Puerto Rico Nuevamente La pase por bola Dos de ellas Y los Imparables oportunos Pero prácticamente Dominicana aprovecha La pase por bola Puerto Rico también Qué juego Donde hay base Donde hay base Ha habido daño Este día Ha colocado A propósito De base Endocinada El primero que enfrenta Robla Hació para doble play En su turno anterior Un encuentro Donde Ha habido dos errores Por Puerto Rico Visita Johnny Go Me presente Gracias por estar por ahí Nuestra pick-up deportiva Desate el poder De su extraordinario Motor HMI V8 De 5.7 litros Ram A todo con todo 5 batazos La chelcha Rodríguez Arismendi 4 carreras Para Dominicana 6 para Puerto Rico Es la octava Entrada Es el juego De campeonato De la serie Del caribe Va y toda presente Dice la serie Rodríguez Las águilas Ibaeñas Contra los friollos De Caguas Va la línea Vamos que eso es Pero ven acá Eso es Intentando reacción Vamos, vamos Señores Vamos a animarnos Vamos a animarnos 3.200 1.261 Y subiendo Vamos a animarnos Que hay un águila En primera 3.334 Y subiendo A ver ¿Dónde estaba el picheo? Creo que ya la marca Tiene que ser 4.000 Porque llegamos A 3.700 No sería tan mal La pichada Sino la gran ejecución Moviéndose Lesbio Por parte de Robland Y conectándolo A sector derecho Espinal Colocándose la inicial Vamos a empatar Este juego Señores Juan Carlos Pérez A la casa De Bandeo De 3.2 Par de dobletes Par de carreras Maciel Fermín Núñez Y Podemos Así mismo Ánimo A nuestro equipo Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Es bueno Pero nosotros Somos unos asesinos Gracias por el piropo Luis Saca de 3 a 0 Rosy Estaba durmiendo Y volviste El mío queda Alto Se pareja La cuenta De Pérez De los elementos Varios En esta serie Sandy Mencia Quiere que lo salude Ahí está Sandy Ah que despertó Con la bulla Dice Ross Será con el silencio En este estadio Pero siempre Periloso La actividad En el pulpe El movimiento Que tiene Eric Jiménez Desde Santiago Ahí está tu saludo De Puerto Rico Muy joven Luis Matos Buscando el bicampeonato En serie del Caribe Vamos Juan Carlos Pérez El bicampeonato Lo logró A los 37 Y 38 Años De edad También Estaba joven Ayer Napoleón Reyes En la década De los cincuentas Es lo que Trata de alcanzar De empatar Luis Matos Vamos 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 Ha hecho Lo que logró En aquella década De los cincuentas Napoleón Reyes En el 2 y 2 Roland Con el lanzamiento Toma Concho Eso pasó De aquí Eso es Mari Fernández Eso es Señores Señores Vamos a animar Este equipo 3.644 Personas Disfrutando De esta transmisión En el momento Que República Dominicana Tiene Hombres en primera Y hombres En segunda 3.709 Y subiendo Alba Diciendo Presente Vamos arriba República Dominicana Gracias Alba Por estar por ahí Usted forma parte De los 3.759 Que ahora mismo Están en línea El segundo Tercio Del partido Estuvo tranquilo Tú no estás pidiendo Casi nada Un jorrón Y esto Cámen Trata Sí que se ha Desatado Sáquenla Dice Rossi Así mismo Vamos a pulsar Por nuestro equipo Y ahora por Las Águilas Y Baeñas Entra a correr Alba A primera Luis Venezuela Juan Carlos Pérez No está al 100% Y es clave El corredor Que va A la inicial Así es que Abandone el partido Juan Carlos Pérez Lo deja de 4-3 3.805 Miguel Abad Presente En este momento Vamos a pasar Con Regina Chávez Que nos tiene El reporte De redes sociales Adelante Regina Gracias amigos Por seguir conmigo En esta sección De redes sociales A través del hashtag SC Por TVCD Y quiero mandar Vamos los saluditos Vamos los saluditos Porque si ellos están Saludando allá ¿Por qué no podemos Saludar aquí? Eso es lo que yo Les quiero decir a ustedes Así es que Tranquilo Tranquilo Vamos arriba La Chercha Rodríguez Compáye Rúmbalo 4.000 Así mismo Señores No se mueva nadie Que están cambiando Piches Tenemos gente En primera y segunda Sin out Gary Hernández Miguel Abad Que es lo que Yanira Hernández Nana Mari Pérez Emanuel Restituyo Presente Margarita Medina Presente Vicky De Los Santos Siria Soriano Saludo Eric Jiménez Así mismo Dos corredores Sin un solo out Señores No se salgan No se salgan Para ver si llegamos A los 4.000 Así mismo Johnny Disfrutando de esta Transmisión aquí Si el piche No está bien preparado Podemos nosotros Ese es mi hermano Johnny Gómez Iba a decir Dónde trabaja Pero no No puedo dar Publicidad gratis Aquí Ni pagando Ni gratis Tampoco María Teresa García ¿Qué es lo que Con qué es lo que Eric Jiménez Frank Remillo Zunilda Maldonado Presente Gerald Madera Señores Vamos al juego Ah pero todavía Está calentando Oh hombre Y si lo quieren Para salvar el juego Tiene que ser De nuevo De 6 outs No hay tercio Todavía Retirado En la octava entrada Y de ahí La importancia De la actuación Que va a tener El piche Gabriel Velos De este Villa Tapia Reaccionando Águilas y Baeñas Romy Rodríguez A la caja de bateo Esta es una jornada Donde Tú como que está Apurada Porque la saquen Rosy ¿Qué? Pero está también El escenario Carlos Pérez La opción Del toque de pelota Gracias Rodolfo Alin Adame Me saludo Sí Pero hoy Repetimos En blanco Y sin sacar La pelota Del cuadro Ponche Una rola Por el short Y un elevado También por esos terrenos Está bien Rosy Te van a sacar La bola Ahora mismo Después Te toca Batear A Carlos Paulino Irideis Y Pérez Bienvenida A la transmisión En el encuentro De ayer Como Regreso A la saquias Ibaeñas Con ese cuadrangular Rony Rodríguez Señores Rony Rodríguez La sacó ayer Tenemos esperanza 3.972 Y subiendo 84 4.000 Redondo Gracias señores Por estar en sintonía 4.030 Y subiendo Señores Una transmisión Inolvidable Una transmisión Sin antecedente 4.122 45 4.171 Y subiendo 4.206 Moraima Tapia Protegida de Dios ¿Quién será esa? Andri Bonilla Randy Rosario Que acaba de ingresar Señores Gracias A todos A todos A todos Los que están Dándole like A la transmisión Y a la página Los Meros en Línea Juan Darío Carrasco De esencia Diciendo presente 4.307 Y subiendo Señores Una transmisión Sin antecedente A través De Lomeros En Línea Punto Con La página De Loma De Cabrera Un pueblo Pequeño Pero De un corazón Grande El que quiere Saber Cómo es la gente De Loma De Cabrera Cómo es el Pueblito De Loma De Cabrera El clima Agradable Que tiene Loma De Cabrera Cuando visita La República Dominicana Vaya Hacia el Noroeste En la provincia De Ajabón Y pregunte ¿Dónde queda El balneario El salto? El picheo De Dominicana Bueno Mencionamos Que es un equipo Curiosamente De Loma 4.310 4.310 Hoy la defensiva Estado Impecable Erick Jiménez Dice que él es Del Pino De Loma De Cabrera Excelente Gracias por estar En sintonía Lo cierto es que el picheo Ha permitido Seis carreras Maciel Fermín Núñez Dice que Santiago Lo espera Felices Así que vamos A hacer carrera Se va Desde la serie Del Caribe Hasta este punto El punto Con de Coppel Señores Sigue gente En primera Y segunda Un solo Vao Puerto Rico Gana 6 por 4 Dominicana Está bateando Su octava entrada 4400 Redondo Y subiendo Saludo Jerry Crisóstomo Ah pero ese Hijo de mi hermano Henry Saludo a Henry Por ahí también Ya está listo El pitcher Con 12 En las bases Suelta Mejía La consulta No swing Desde el ampire De la primera base No consigue nuevamente El slider Quiero aprovechar Los 4478 Usuarios 4501 Perdón Para saludar A unos niños Que están Que no están En sintonía Por el horario Pero que son Aguilucho Aguilucho Desde chiquitico Por parte de Mejía Suelto Vamos a ver Este palo Vamos a ver Vamos a ver Se cayó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bando Suelto Le decía Que vamos a saludar Con 4577 A Carlos Antonio Vamos a seguir saludando Arlet Vamos a seguir saludando A Carla Vamos a seguir saludando Arling Vamos a seguir saludando Antes de empezar el duelo A Andrew A Héctor Gómez A Michael A Elise A Frankie Y a todos los Aguilucho Que están siguiendo Que no están siguiendo Esta transmisión Por el hecho De que es muy tarde Ya en la noche Son niños Los que estoy saludando Mañana verán La grabación Y se sentirán muy bien Gane o pierda Dominicana Que realmente Lo que queremos Es que gane Este es Puerto Rico Para Frankie Piñeiro Marilín Soto Espinosa Presente Gracias Fernando Por el piropo Vamos a respetar Los oyentes Vamos a dejar Que oigan su juego Ok Se confió en sus bateadores Buenos bateadores Pero me guía Me dio el brazo 4600 En silencio No le funciona El cambio de piche Hace unos momentos Salimos primera Cuando En medio del episodio Se trajo a Ramón Ramírez Aquí En medio del episodio Gracias Jim Díaz Por estar presente No le funciona 4652 Ha dominado 6-2 Falta el tercer outa Y está la amenaza El atractivo Panorama Que se le presenta A las águilas Y baeñas Con la potencia Del empate En la primera base En su penúltima Oportunidad Digo Y se cuestionará También Que después de Imparables De espalda En una situación Como está 4700 Redondo Y subiendo Wow 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 Dios mío Vamos arriba señores Recuerden que esta transmisión Le llega A nombre de Lomeros En línea Punto com De una manera Gratuita Nadie está pagando Solamente estamos Invirtiendo el tiempo Y el sacrificio Para darle a ustedes Llevarle Este importante juego De Serie del Caribe 2018 Señores Le queda una entrada Dominicana Y esperamos Que le demos El apoyo Porque De una duda Le queda Loboat De una manera De una manera De una manera Estamos De una manera Respeuta no se pudo cristalizar la amenaza en el anterior episodio convertirla en carreras, de todos modos falta béisbol por jugar ahora es importante volver a prevenir carreras, volver a tener episodios de calidad del picheo dominicano sobre todo lo que le toca, lo que le corresponde al bullpen del equipo dirigido por Lino Rivera Serie del Caribe, Jalisco 2018 ese estadio panamericano otra vez con una tremenda asistencia tanto de los locales mexicanos como también de quienes viajaron a apoyar estos conjuntos sigue obispo en el montículo con esto vamos a la parte baja del octavo episodio en el bate y es el Valentín es el bateador la cerveza más refrescante del mundo Valentín lleva en el partido de 3-1 pero gente en el primero, luego falló por la vida 63 en el tercero, falla de tercero en el sexto sigue un gran cero de Miguel Mejía fue el picheo ganador de la serie del Caribe pasada del juego final con dos entradas en blanco ese juego que ya hemos destacado que terminó 1-0 en 10 entradas la victoria de Puerto Rico sobre México detrás de Valentín Antonio García en el círculo de espera de Viva los planes limitados de Viva no te hacen esperar navega con la mejor red 4x4 en 4G desde 45 pesos en tu plan aperísimo prepago mira a tus familiares en el exterior que te envíe tu remesa para cobrar en más reservas con la red de oficina más grande del país más reservas el banco de los dominicanos no te ponches saca lo mejor de ti con cola real dos bolas y una suave la cuenta cierra del octavo le queda una oportunidad al equipo dominicano todas las pastas del César ahora con Ferrovi para familias fuertes y sanas con niños más inteligentes al comprar un vehículo nadie te ofrece más experiencia confianza garantía que hay Gonzauto y petas automóviles camionetas en Gonzauto está el vehículo de tu preferencia con las condiciones de tu conveniencia Gonzauto en la Luisa en el Matío número 44 San Pedro de Macorís por eso yo prefiero Gonzauto dos hijos al corteo tercera mala en el noveno de las aires de la República Dominicana vendrán Jeffrey Pérez ahí está Lavelino y Gustavo Núñez los motores Lomzin mejor diseño mejor rendimiento porque habló mejor desempeño y el trabajo el motor Lomzin es 100% tecnología japonesa cuenta completa de tres bolas doce Shrine Valentín saca batazo de Geta Rayfield su segundo hit del juego hit cola real entre cada jugada destapa y refrescante con una cola real cola real saca lo mejor de ti ese jugador llegó seguro con la colonial la colonial son los seguros siempre seguros daba la impresión de que el granadazo tenía más fortaleza y haber sido así quizás hasta algún chance iba a tener Rodríguez pero un granadazo que va ahí a picar en la jardín de la derecha el lío ese turno es Valentín hasta el final 3 y 2 tuvo un par de pavos así es no es más la toma aérea de este estadio sector de Lomas de Zapopan en Guadalajara viene el peligroso Anthony García es el bateador en Kurzweil la cerveza más refrescante del mundo lleva de 2-0 con un boleto y una anotada conectado 3 horrones con 8 remolcadas en la serie y batea 478 ese jugador ahora mismo tiene los números para ganar el premio de jugador más valioso de Puerto Rico o vi fue un un piche lento para el plato pero no creo que con García bateando este corredor va a querer tomarse la oportunidad de correr y que le hagan a una segunda base habría pedido tiempo de García de que la cuenta de una bola sin a su aire agradecemos a los amigos que se mantienen positivos mantienen en sintonía con este partido decisivo final de la serie del Caribe ahora cae por debajo obispo Puerto Rico con un rally de cinco carreras en el séptimo ha virado el marcador estoy seguro que García está comprando aquí como está viendo la bola está viendo la bola como un melón efectivamente la línea de Get al Prado Central se detuvo en segunda el corredor Valentín hay Get para Anthony García su Get cola real entre cada jugada está Pira Fresca te cobran cola real cola real saca lo mejor de ti una vez más Julio se estábando ahí parecía que todo lo que viniera por la zona estaba blanqueado estaba en tiempo para hacer un contacto con fortaleza así que otra vez el imparable y a trabajar con múltiples corredores en las bases una vez más el picheo de relevo dominicano es que García ha estado en tiempo totalmente como él está cogiendo los picheos en buena posición de bateo cuando los bateadores están así los managers le dan la la confianza de ellos poder vendrá Juan Grullón vamos a la pausa habrá nuevo lanzador en la lomita por los dominicanos pausamos la noche buena junta a toda la familia y aunque a veces no nos dimos cuenta también a todos los que con su trabajo hacen que esta cena sea posible gente como Roberto que se levanta todas las madrugadas a cultivar el arroz que hoy está en este mundo uno en segundo otro en primera cero que cría cerdos en la riquita con la que logró mandar a su hijo a estudiar en la urinaria tenemos que hacer los treados y si hacen carrera tenemos que empatarse y quizá tal vez a lo mejor me ganamos yo solo quiero que empaten por lo menos que haya vida todavía un juego un juego un juego un juego un juego que para que su esposa dirse aprecien solo un gobierno que trabaja construye futuro solo un país de gente que trabaja continúa avanzando gobierno de la república dominicana con la gente y para la gente de regreso a la acción el zurdo Juan Grullón es el nuevo lanzador por los campeones dominicanos águilas otra situación de corredores en circulación no ha sido fácil hasta ahora la tarea para los relevistas del conjunto después de la salida de Raúl Valdés tanto los corredores que heredaron como luego las situaciones que se generaron en esa rally de cinco carreras y ahora buscando detener ahí esta amenaza cuando hay dos diferencias pensando en ese chance último chance de la parte alta del noveno ahí está de Paula Rafael de Paula calentando mientras tanto en el pulpen eso sí no joda no 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 hay doble remolcador de dos carreras para Johnny Monel y Puerto Rico aumenta su ventaja gana ahora ocho carreras por cuatro es un hit cola real entre jugada de etapa y refrescate con una cola real cola real un milagro que saque la sagra eso tiene que ser en base palo 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 ron palo yo mejor me duele mucho ya un bote contra la pared iba a enviar de inmediato al segundo corredor y esos piconazos sobre todo en corto esos botes hacen la diferencia cuando usted puede ver el tiro y al final pues la entrada sin problemas de ese segundo corredor para una cuarta carrera de ventaja así que extra bases con ron de tres carreras y un batazo aquí doble productor de un par al servicio de la ofensiva de Puerto Rico para poner el partido ocho por cuatro David Vidal es el bateador en curso la de la cerveza más refrescante del mundo Vidal lleva de dos cero con un boleto y una carrera anotada el gol peña fallado y sobre todo Ramón Ramírez y Wilfen Obispo dos de los principales renevistas del equipo domingiano esas dos carreras nos pesan mucho por cuatro carreras pero lo bueno es que la alineación de nosotros viene noveno primero y segundo en el próximo inning ahora tenemos chance de poder anotar varias carreras y ganar este partido ocho por cuatro está el juego mientras de Vidal Rubén Gotay está en el círculo de espera de Viva ven a Viva activa nuestros planes infinitos para disfrutar en internet minutos y mensajes limitados a Viva todos los días además de Whatsapp fue incluido sin consumir la data de tu plan las dos entradas de Rally de Puerto Rico que se están aisladas del batazo de Rubén Castillo que fue su primera carrera y es el problema de sacar los primeros autos ha sido clave sobre todo el inicio de los episodios buen lanzamiento rompiente engañado Vidal se pichó en curva de Grullón la cuenta en dos y dos en más reservas de educación de tus hijos tiene recompensa regresamos al 5% al pagar la inscripción con la legatura de tus hijos con tu tarjeta de crédito crédito más reservas promoción válida hasta el 5 de marzo van reservas el banco de los dominicanos yo le voy a Sinovaya el tercero se fue con Piché Balto Ponchado Vidal hay un auto que perdamos no por los puertorriqueños pero por los liceitas que van a hablar más mientras que el cojete ya citábamos en el caso del anterior episodio para llegar al segundo auto sobre todo fue el el trabajo aquí grullón un lanzamiento alto estaba preparado en todo momento para hacer swing a la bola rápida parece más que nada el bateador y ahora el bate Rubén Gotay es el bateador la cerveza más refrescante del mundo dio hit importante en ese rally del séptimo revolcó un par de carreras acercó a Puerto Ringo en ese momento 4 a 3 le encanta el picheo en la esquina de adentro no tiene el hoyo al bateador Rubén Gotay le encantan al picheo le veían a Morales que fue clave también el año pasado en el título del conjunto de los pegollos remolcó la única con el flag de sacrificio y ahora da el palo para virar el marcador y como nos dicen aquí Reiner Esteve hizo falta ese brazo de Richard Rodríguez se relevó este estelar de las islas cibadeñas sobre todo en este juego un poquito afuera el picheo ahora Gotay bordeando la zona el primer picheo cantaba adentro y este también ahí Gruyón ahí está la pizarra 7 de las 8 han llegado de séptimo octavo sí Antonio Gotay un hit muy importante en el año anterior cuando ellos anotaron las 5 carreras hay otro mal bueno por el medio del terreno la pelota va de hit al plazo central cortó Jeffrey Pérez está anotando Johnny Moniel sigue hay una más para Puerto Rico aumenta su ventaja 9 por 4 es un hit cola real entre cada jugada de etapa y refrescate con una cola real cola real saca lo mejor de ti tercera del inning octava en estos dos episodios se ha caído el rendimiento del relevo criollo y de paso una entrada que ya habría también un Valdés más cansado envasando los corredores un batazo que no podía tumbar por lo menos Gruyón y que sería hacia el jardín central para producir una vuelta más la novena ese batazo le dio el leo duro no había forma que Gruyón pudiera detener ese batazo por el medio terreno gota ha dado varios importantes incluso en los otros días contra Venezuela creo que fue que di un honrón un back to back honrón que dieron para poner a Puerto Rico o sea la pausa vendrá de Paula a lanzar por los dominicanos así que hablando balanzador un derecho pausamos y volvemos Longsin presenta el nuevo motor CG225CC 2018 con características nunca antes vistas en el mercado nuevo diseño 2018 único motor con 6 cambios balanza en el cigüeñal para cero vibraciones chasis reforzado cigüeñal racing freno de disco trasero y delantero protector de puños con luces chasis reforzado y delantero y delantero con elantero y delantero y delantero y delantero Gracias. 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 El batazo no fue tan duro, no fue tan fuerte, pero él lo tomó mucho y fue con mucha, mucha paciencia. Le voy a pasar encima de la base pillando, pero... Sigue el hombre en primera con dos aves, que ha dominado el fly en infield. Jonathan Morales ya le espera a Núñez para terminar la entrada. Pero aumenta el conjunto de Puerto Rico con tres carreras más. Solamente le queda una oportunidad a la República Dominicana. Puerto Rico está ganando el partido 9 por 4, la Serie del Caribe 2018. ¿Duras es universidad? Sí, debo definir la palabra trayectoria ampliamente. Necesito ayuda. Bueno, pues aquí estoy. Gracias. 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 Salmo Reba Sanado Mateo Matar o morir. Llega Julio José Antonio el noveno episodio en una condición que no es la mejor, pero hay que llevar esos tres, buscar empasarse y comenzar a crear situaciones. Cuando ganemos, cuando no tenemos a quien pagar la comida. Cualquiera. Está bien. Olvídate de eso. Bien. No importa. Nosotros ganamos tres una vez muestro. Con la tarjeta corporativa de generación deportiva, de 37 la hacemos. Pues son 27 años, vamos arriba, Dominicana, arriba. Esa es la actitud. Vamos. Sí, señor. Así que vamos a lo bueno, entra al bate Jeffrey Pérez, abriendo este nuevo episodio, Puerto Rico ganando 9 por 4, sigue lanzador Miguel Mejía. Puerto Rico buscando ganar la serie del Caribe por segundo baño de manera consecutiva. Segunda bala, dos bolas de Venezuela, es el bateador Kurzweil, la cerveza más africante del mundo. Hoy lleva de 3-0. Se prepara otra vez Mejía. Me encanta el primero. Ahí está el dominicano Mejía. Importante pensar en basar ese correo rápido. Tercera mala, tres bolas, Venezuela, cuenta para Jeffrey Pérez. Este árbitro asusta, ahí voy a seguir cuando se estaba parando. No, él ha estado excelente, ese árbitro de hoy ha estado excelente. Sí, no, no, él ha sido consistente, yo digo en el movimiento cuando él se levanta. Pero necesita batería como se dice cuando uno está en seis y medio. Alto el pecheo, hay transferencia para Jeffrey Pérez. Y ese jugador llegó seguro con la Colonial. La Colonial son los seguros, siempre seguros. Iniciando entonces con ese corredor. En las bases, tratar de agregar probabilidad de crear carreras, sumarle dificultades al lanzador. Parte ahí de las vías de la ciudad de Guadalajara. Tenemos la alineación para hacerlo ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y habíamos dicho temprano que había respondido a esa alineación en basando corredores. Nos tocó un juego así, que en noveno hicieron un leo. Sí, mucho, mucho, mucho. Nosotros, ese equipo de nosotros, el bote de 2007, era excelente viniendo de atrás. Y cuando hubo el escogido también, el 2002, nosotros éramos excelentes viniendo de atrás. Ah, sí, ese año. Sí, pasó mucho. Incluyendo la serie final. Claro. Estaba cuatro a cero. Con el número nueve. Sí, ¿no? Y esa serie que jugamos contra las águilas aquí, que nos fuimos nueve juegos. Recuerdo que vinimos de atrás también. Sí. Estamos vivos. Por cierto, lo abrió Raúl Valencia, ese partido por las águilas. 137 picheros, eso. Y con dos días de alcance. Creí. Un número de cuentas para Vietal Avelino. No va a ser de FAO. Y respeta a las señoras de tránsito, porque respetando a las señoras de tránsito, respeta tu vida y la da a los demás. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Americana, más que construcciones, somos servicio. Está por debajo en el conteo, uno y dos. Con lo que ahorras con detergente brillante, puedes hacer mejor las cosas. Una bola de todo sensual en la cuenta para Avelino en primera, Jeffrey Pérez. Mientras, Gustavo Núñez en el círculo de espera de Viva, activa un plan Heavy Viva, recibe tu beneficio sin contrato, montante limitada, ya se acomoda a tu bolsillo y a tu necesidad de navegación. Ha salido un tanto ansioso aquí Avelino, en esta aparición en la caja de bateo. Tiene un corredor rápido, un lanzador que cayó por debajo en el conteo abriendo del episodio. Agito el picheo, dos y dos. Nueve a cuatro, pero hay que hacer veintisiete out. Esa bola Avelino saca batazo entre Ray Centerfield y le llega Ruzney Castillo para el primer out del inning. Está por debajo el contacto, sin mucha distancia. El jardín central, el primero del noveno. Yo pensé que él le había dado mejor esa bola, parecía que esa bola iba a llevar un poco más de distancia. Y ahora Gustavo Núñez, el batedor Cruz Laya, la cerveza más refrescante del mundo. Núñez lleva en el juego de 2-1, ha recibido un par de transferencias, ha anotado dos carreras. Se prepara Mejía, le canta en el primero a Gustavo Núñez, detrás Junior Lake. En el círculo de espera de Viva, los planes ilimitados de Viva, no te hacen esperar. Navega con la mejor red 4x4 en 4G, desde 45 pesos en tu plan aperísimo prepago. El rojo viene por el short, y consigue el out en segunda, una jugada bien cerrada, segundo out del inning. Creo fuerte Pérez, se deslizaba buscando cerrar la jugada, pero con todo y que el batazo ahí tuvo un piconazo muy cerca, se desprendió rápido de la pelota. Muy difícil, una jugada muy difícil ahí, y una buena parada del campo corto. Digo, va muy difícil. Así que hay dos aves, al líder 1, está Puerto Rico para ganar otra vez la serie del Caribe. Mira, hablaste de Junior Lake, es el batedor Cruz Laya, la cerveza más refrescante del mundo. Entonces, yo fui parte de dos veces, cuatro cuadrangulares, uno entre el otro, uno con los doyers y uno con Bosto. Back to back to... Dos veces, lo mismo, cuando el mismo tiempo... Aquí funcionaría bien. Sí. Ni hablar. Eso les tocó, de ese equipo que la sacó cuatro veces, porque malo es de... No, yo estuve del equipo que la sacó cuatro veces. ¿Das dos veces? En uno, el quinto, el quinto yo fui un amo. En los doyes. Leiria es una gran serie del Caribe. Hoy tiene doble y sencillo, en tres turnos. Y una gran temporada, sobre todo cuando pasa a reforzar a las águilas. Ya decían algunas personas en las redes, y yo por ahí leía. Me imagino ese primer turno, el próximo torneo de él, jugando con las estrellas en Santiago a la ovación, ¿verdad? Claro. Lo merece. Se lo habrá ganado independientemente de lo que ocurra aquí. En este turno. No, este es Favio, y respeta las señales de tránsito, porque respetando las señales de tránsito, respeta tu vida y las de los demás. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, más que construcciones, somos servicio. Está corriendo en primera Gustavo Núñez. Hay dos aos en este noveno episodio. Puerto Rico llegó perdiendo al séptimo, cuatro a una. Rally de cinco en el séptimo, y luego tres en el octavo. El equipo americano no nota desde el cuarto. Una entrada donde aprovecharon dos errores. Rally por segunda. Por la vía cuatro a tres. Falló Junior Lake, y de esta manera finaliza la Serie del Caribe dos mil dieciséis. Puerto Rico repite nuevamente como campeón. En México, y logra su corona número dieciséis para Puerto Rico, la número doce en la segunda etapa. Así que nuestras felicitaciones para Puerto Rico, sobre todo con tantos problemas que tuvieron este año en ese país. Y una temporada recortada, donde los criollos de Caguas logran ganar el campeonato por segundo año de manera consecutiva. Y de paso se llevan otra vez la Serie del Caribe. Da la impresión, Julio, de que cuando el formato cambia de la Serie, comienzan a aparecer protagonistas que antes faltaban. Primero fue México con esos triunfos. Y Puerto Rico, y bien lo decía José Antonio, una especie de compensación ante todos estos temas. Dos finales de Clasico Mundial, pero sobre todo esta del dos mil diecisiete, con una nueva generación de porteros logrando dos series del Caribe de manera consecutiva. Y los criollos, así de historia, según los clubes de la historia de las series, que lo hace también. Así que vamos a escucharte, Julio, cuando retornemos a la pausa, vamos a hablar un poquito de esta serie del Caribe, de la conclusión de la misma en este partido, y por supuesto, de béisbol, de lo que nos apasiona y nos hunde a los dominicanos. Pausamos.